Gracias compañeros, buenas tardes, así es, la Asociación de Pacientes Oncológicos de Honduras pues ya tiene un nuevo lugar donde va a ser atendido en el Seguro Social de, bueno, aquí en San Pedro Sula. Pero continúa la problemática de los medicamentos y es que algunos que son indispensables todavía pues no se están entregando a cabalidad a los pacientes. En este momento con don Luis Girón, quien nos da detalles sobre esta situación y también lo expone para que las autoridades hagan lo propio. Así es, o sea, gracias a Dios después de una lucha de varios meses desde que inició la pandemia y por qué no decirlo de hace tres años, se obtuvo una reubicación y ahora contamos con un espacio físico bastante amplio que la sala o el área de oncología fue trasladado a la periférica de Calpules. Ya contamos con consultorios médicos para atender adecuadamente a los pacientes, sala de aplicación bastante amplia y un área de espera adecuada. ¿Cuándo ya comenzaría a funcionar? Ok, inicia a funcionar a partir del 2 de septiembre, o sea, mañana miércoles en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Los pacientes oncológicos entonces podrán ser bien atendidos en el Seguro Social? Es decir, no estar en riesgo de contagiarse de COVID-19. Así es, los pacientes ya quedaron en un área, se podría decir que ocupa un 60% de la periférica de Calpules para oncología. Estamos separados de las otras áreas. Igual hay un área especial para atender pacientes con sospechas de COVID. Entonces eso nos alegra grandemente porque obviamente el riesgo de contagio se minimizó. ¿Cuántos pacientes son los que se están viendo beneficiados con él? Es un promedio de más de 600 pacientes los que se ven favorecidos con este cambio o con esta reubicación de espacio físico. ¿Ustedes continúan con la lucha de que se abastezca el 100% de los medicamentos necesarios para los pacientes oncológicos? Así es, ese sí es un llamado que le hacemos a las autoridades que verdaderamente hagan una planificación real para que no se vea afectado la aplicación de los medicamentos en los pacientes. Pues sí exigimos un abastecimiento real de medicamentos. En cuanto a la atención, ¿se está brindando en los horarios oportunos que son mejor para los pacientes? Así es, en el área de laboratorio se va a atender en un horario de 6.30 de la mañana a 9.30. Y las consultas médicas quedan y aplicación de medicamentos queda en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Muchas gracias a Luis Girón y es también el anuncio para los pacientes oncológicos para que aquí en la zona de Calpules del Seguro Social puedan hacer sus tratamientos de oncología. Con esta información, compañeros, retornamos con ustedes a los estudios.